Yo lo que vi fue un ser humano, inerme y agredido. Alejandro Goiz junto a otros manifestantes escapaba de los gases lacrimógenos de la marcha del superlunes. Lo que vieron fue un símbolo, ese uniforme verde que lo estaba reprimiendo. Paradojalmente su relato señala que escapaba de la represión de carabineros y terminó cuidando la vida de un uniformado. Yo no fui agredido, como dicen por ahí, por los encapuchados. Yo me interpuse en una acción de agresión a una carabinera que estaba caída. Pasada las 8 de la noche en Bilbao con Bustamante, estos dos carabineros que circulaban por el lugar fueron golpeados por los manifestantes. El actor salió a defenderlos. Me pareció lo humanamente correcto de hacer. Me salió de mi estómago alma. Yo hice exactamente lo que carabineros de Chile tienen que hacer con sus ciudadanos. Defender a alguien inerme, no botado en el suelo. Oye, oye, basta. Lo toma por la espalda, lo da vuelta, lo tira al suelo, le rocía gas pimienta. Yo le explico en buenas palabras que lo único que estábamos haciendo es ayudar a este funcionario. Cabros, pateándolo, pateándolo inmisericordemente. Lo defendí porque le cenó el camino. Nosotros no somos ellos. Denuncia de agresión por parte de carabineros, mientras otros manifestantes llevaban un centro asistencial a la otra funcionaria. Un gas que no entiendo cuál es, pero que todavía tengo... Pero esto no tiene ninguna importancia, voy a reiterar. No es nada lo que me pasó a mí al lado de los muertos, los torturados, digamos, la gente ya perdió ojo. Por eso esta mañana, junto a otros actores y a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, presentaron una denuncia penal contra el presidente Piñera y ministros de Estado, fuera premios ilegítimos, abuso y tortura. Nosotros institucionalmente lo hacemos responsable precisamente de la ocurrencia de la violación de los derechos humanos y de la continuidad de esta violación de los derechos humanos que estamos convencidos va a seguir sucediendo lamentablemente. Aquí no es contra las Fuerzas Armadas, no es contra carabineros, es contra los que utilizan y manipulan a esas fuerzas para ponerlas en contra de la ciudadanía. Y generando un odio que puede llevar a este país a un precipicio. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en los últimos años se han interpuesto 319 querellas por tortura, 145 de ellas en los últimos 19 días durante la crisis social. Denuncias de violaciones, de abusos, que ponen en alerta a la Comisión Chilena de Derechos Humanos que exige medidas concretas.